Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y yo les voy a presentar mi compra de 90% de liquidación en Walgreens. Ahora, supuestamente Walgreens debería estar a 90% de descuento ayer, pero muchos reportes en Instagram estaban diciendo que muchas de las tiendas no estaban a 90% de descuento. Cuando yo fui hoy no habían muchas cosas y una de mis cajeras me dijo que ayer la mayoría de las cosas de verano estaban a 90% de descuento, pero yo no fui ayer así que no puedo verificar eso. Sin embargo, cuando tenía algunas cosas en mi caja, la supervisora vino y me dijo, no sé si alguna de las cosas en su caja son 90% de descuento porque ayer estaban a 70%. Yo le dije, está bien, ella me dijo, yo lo puedo verificar por usted. Yo le dije, gracias, ella fue, lo verificó y todo lo que les voy a mostrar está a 90% de descuento. Antes de mostrarles lo que está a 90% de descuento, les voy a mostrar lo que no está a 90% de descuento que compré. No lo voy a regresar porque pues lo voy a jugar con mi niña, pero estos Nerf Guns no están a 90% de descuento, están a precio regular. Sin embargo, estos aquí, estos Bullets o lo que sea, sí están a 90% de descuento. Así que básicamente cualquier cosa que tenga este entre paréntesis S para Summer o verano en inglés, quiere decir que está a 90% de descuento. Esto no estaba a 90% de descuento. Así que se los quería mencionar, si quieren ver el, allí, esto no está a 90% de descuento. Ok, aquí les voy a mostrar algunas de las cosas. Aquí están, como les mencioné, no había muchos juguetes que estaban a 90% de descuento. Me imagino que se lo llevaron a los 70% de descuento, pero yo feliz. Muchas cosas. Eso me gustó porque es un regalito que le voy a dar a una amiga mía. Ahí están. Estos que son considerados cosas para, bueno, Wine Glass. Es Wine Glass, pero de silicón. Así que agarré estos, bien bonito. Y tienen varios, bueno, ahí dicen cosas allí. Estos zapatitos de agua estaban a un dólar. Pues 90% de descuento porque el precio regular es 10 dólares. No tenían varias tallas. Decidí comprar las tallas más pequeñas, pues para tenerlas allí. Estos acá, que son este, que son balloons. Y estos vasitos aquí también están a 90% de descuento. Son de vidrio. Así que buenísimo allí. Y estos aquí, se ve bien chévere, pero es de plástico. Mi niña lo agarró, lo quería. Este vaso de Mermaid, de Sirenita. Ahí está. Y luego agarré cuatro de estos vasos. También estaban a 90% de descuento. Bueno, para hacer regalitos de las maestras. Se le pone dulcecitos y un gift card. Y ahí está para regalárselos a las maestras. Y aquí, este era el único que había. Mi niña que le encanta estar afuera. Y aquí estos espejuelos para el agua. Estos también estaban, estas marcas también, pero no tenían varios. Así que si en su tienda tienen de este producto, pues considérenlo. Esto es para la joyería o lo que sea. Así que eso fue lo que agarré en precio de liquidación en mi tienda. Y como le mencioné las cosas, lo que le... Oh, y esto también, que ya se los mostré. Y pues, como estaba en Walgreens, yo decidí utilizar cupones. Así que mi pequeñísima compra en Walgreens, el Whole Blends, está a 2 por 7 dólares. Hay un cupón que sale en los inserts el domingo de 4 dólares en la compra de 2. Y en el libro de savings de Walgreens, hay un cupón de 1 dólar en la compra de 1. Así que solamente lo escanean una vez y va a aplicar para cada producto. Así que luego del cupón del fabricante y el cupón de Walgreens, queda a 50 centavos cada uno. Así que ahí está. Los siguientes son estas bolsitas de NICE. Estas son las de Freezer, las de 20. Estos están con un cupón. Creo que también está en el libro de savings, pero yo lo tenía agregado en mi cuenta. Así que luego de ese cupón sale a 99 centavos cada uno. El límite es 4. Así que buenísimo allí. Y luego, a mí, como había mencionado en mi compra de CVS, A mí no me llegó el cupón de Tide en mis inserts, pero en mi aplicación de Walgreens, yo tenía un cupón de 2 dólares. Estos están a precio oferta 2.99. Luego del cupón sale a 2 dólares. Ah, perdón, a 99 centavos. Así que aún cuando no lo pude hacer en CVS, lo pude hacer en Walgreens. Ahora, yo tenía un cupón de 20% de descuento en la compra de 20. Y también tenía otro de 10% de descuento en la compra de 15. Como ya sabemos que en Walgreens, cuando se tiene dos cupones que son los mismos, el cupón de menos valor es el que aplica primero. Así que lo que yo decidí hacer fue remover el cupón de 10% en la compra de 15. Ya que yo no voy a Walgreens muy a menudo. Así que, pues, no me importó borrar eso. Así que les voy a mostrar mi recibo. Pueden ver que el 20% de descuento aplicó y quitó 9 dólares con 48 centavos. Ahí pueden ver la pistolita de Nerf que no fue 90% de descuento. No lo voy a devolver, pero si lo hubiese devolvido, esto es lo que me devuelven. Pero, de todos modos, y le compré un juguetito a mi niña que tampoco estaba en precio de oferta. Pero el 20% aparentemente está funcionando para productos que están en venta y productos de clearance. Así que si ustedes, como yo, no van a menudo a Walgreens, pero de todos modos quieren utilizar ese cupón. Ahí está. Así que, y también, este, ahí está el de Whole Blends y el de Tide Simply, que era un cupón del fabricante. Y luego, este, el cupón de Whole Blends, el del cupón de Walgreens, está más arriba. Ahí aplicó. Así que mi total fue 31 dólares con 61 centavos. Obviamente que, pues, esa pistolita me costó 10 dólares. Horrible. Pero, yo también tenía un bonos que cuando gastaba 10 dólares o más, me daban 2 mil dólares en puntos. Y luego, por comprar, este, las bolsitas de Nice, me regalaban 500 puntos adicionales. Así que, pues, agarré 25 mil, 2 mil 500 puntos adicionales. Así que, pues, nada mal allí. Así que, mi ahorro total fue 227 dólares con 66 centavos o 88%. Obviamente, hubiese sido más si no hubiera comprado la pistolita y el juguete de mi niña. Pero aún así, buenísimo. Así que, si ustedes, pues, quieren ir a Walgreens, pues, vayan a Walgreens. Este, todos los productos de Summer están a 90% descuento. Y aparte de algunos productos así de misceláneos, también están a 90% descuento. Y, pues, esto es todo. Espero que este video les haya gustado. Recuerden darle like y los veo en el próximo video. Bye.